La 13 edición del Salón Náutico de Edenia va cogiendo forma. Marina de Edenia, organizadora de esta importante cita, ha confirmado la presencia de más de 50 empresas que han depositado su confianza en este evento. Tenemos ya confirmados 50 expositores, lo cual es una cifra considerablemente alta, teniendo en cuenta que la confirmación es como que los últimos 15 días e incluso la última semana, que hay siempre expositores que no pueden estar en los catálogos y las cosas porque se esperan tanto a confirmar que ya está todo en marcha y no puedo ponernos en ningún sitio. Pero bueno, es una cifra ya muy respetable, lo cual hay que decir que ya el próximo mes, un mes y medio, esto puede crecer exponencialmente como para ello el año pasado. Tengamos que decir, lamentándolo mucho, Marina de Edenia no da más de sí, cabe lo que cabe. Y bueno, igual tenemos ya que empezar y creo que lo vamos a hacer para el año que viene un poco a reinventarnos este evento, porque no tenemos espacio, no podemos crecer más y también nuestros expositores, pues claro, también nos exigen más. Este año el lema elegido por el certamen es Mar para todos, de ahí que Gabriel Martínez, director de Marina de Edenia, haya expuesto que en esta edición se volverá a contar con actividades para todos. Bueno, sabéis nuestra existencia permanente en que el mar no sea bajo ningún concepto una zona acotada. El mar tiene que ser un espacio al que todos podamos concurrir, cada uno desde sus capacidades, sus preferencias, sus medios, pero el mar ha de estar abierto y los puertos, que son la puerta que nos hace llegar al mar, por supuesto, tan abiertos como el mar. Marina de Edenia creo que es un claro ejemplo de eso desde sus inicios, en distintas ediciones dedicadas a varios temas. Este año, pues, lo vamos a dedicar a las experiencias sanáuticas. Vamos a seguir vinculados y apoyando a las ONGs que habitualmente están con nosotros y algunas nuevas. Los colegios, como siempre, para nosotros sabéis que los niños son el futuro de mañana y creemos que en el salón se produce un encuentro muy interesante en el que ellos vienen aquí porque se divierten, se lo pasan bien y son verdaderas esponjas absorbiendo todas las cosas que se les cuenta y como todo lo que se les cuenta pues es a ser cuidadosos con el mar, con la naturaleza, a no ensuciar, también cuestiones marineras como son nudos, como son términos náuticos, con los talleres, en fin, como ya sabéis, hacemos un montón de cosas dedicadas a ellos para que no sean generaciones que sigan creciendo de espaldas al mar, que vivan de cara al mar, integrándose al mar y sabiendo la importancia que el mar tiene para la vida en tierra y que lo cuiden, que eso es muy importante y sobre todo intentar también concienciarles para que se conviertan en nuestros pequeños policías que cada día nos llamen la atención cuando los mayores hacemos las cosas mal o no todo lo bien que deberíamos. Ellos en eso son constantes y la verdad es que no podemos tener mejores vigilantes que a nuestros niños ni agentes a los que les hagamos más caso. Por lo tanto, creo que es una labor estupenda y una oportunidad que nosotros no podemos perder. En el sentido donde la gente que nos llega participe, se lo pase bien y tenga muchas cosas que hacer. Presentaremos ante todos nuestros visitantes y daremos a conocer las distintas propuestas que el mar ofrece a todos los ciudadanos que vivimos en la costa y a aquellos que también nos visitan desde otros destinos. Las empresas náuticas como siempre tendrán un papel importante que es la parte profesional, la parte de negocio que es el leitmotiv del salón en donde se encontrarán las novedades que presenten este año en el salón y también alguna que otra embarcación de oportunidad. El salón náutico volverá a contar con el patrocinio de Metropol, empresa con más de 20 años en Marina de Denia y que ha estado presente en la presentación del certamen con su director de Metropol Náuticas Denia, Xavi Rivera. Es decir, que hemos apostado fuerte este año en Denia y ya no solo en la Marina. Os he entregado unos dosiers explicando un poco lo que vamos a hacer durante este año la empresa Metropol Náuticas el grupo en sí porque no somos solo Metropol sino que dentro de la empresa hay más cositas y vamos a hacer una buena ampliación vamos a crear en Denia la mayor exposición náutica que habrá en la Marina Alta una de las más grandes que habrá posiblemente en la comunidad. Lo que aportan los clientes del mundo de la náutica es muchísimo. Es decir, no es que tengan un barquito aquí y salgan a pasear y aportan mucho más. Van a los restaurantes tienen sus hoteles compran su segunda residencia van a las tiendas a comprar. Es decir, al final a veces no nos damos cuenta de las habitaciones o de la capacidad de gente que duerme en estos barcos. La 13 edición del Salón Náutico de Denia se celebrará del 30 de abril al 13 de mayo y la entrada será totalmente gratuita en horario de 10 a 20 horas.